¿Tendría que la gente que esté escuchando Spotify, no es cierto, vea tu anuncio, conozca de tu empresa, de tu producto? Pues hoy lo revisamos en la plataforma, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 463. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast, ya saben ustedes que se trata esto de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, el marketing, las ventas. Cuando nos apasionamos por algo, queremos sacar un nuevo producto, un nuevo servicio, y estamos ahí a través de mucha experiencia, ¿no es cierto? Todo lo que nos dice el usuario, el feedback, hacer de pronto entrevistas, encuestas, jalarnos también, en fin, muchísimas cosas. Y pues después de eso lo conseguimos, validamos la idea de negocio y hacemos que esto sea sostenible en el tiempo. ¿No es cierto? De esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad. Así que, un miércoles más, echarle un vistazo, ya saben ustedes, antes de pedir el vistazo que estoy aquí con un montón de cosas en la mente, perdón, perdón. Pero claro, hoy podía dedicar el podcast, como dije, a todas aquellas personas, ¿qué te parecería que tú estás escuchando o quieres llegar a todas aquellas personas que escuchan Spotify mientras se están reciclando, mientras se están reciclando, mientras se están manejando, mientras se están haciendo, lavando los trastos o cualquier cosa? Están escuchando Spotify, están escuchando la música que les gusta y salga ahí la publicidad, ya sea un audio, ya vamos a ver que también en video dentro de Spotify. Pues, para aquellas personas que digan, sí, yo quiero tener mi publicidad de mis productos, de mi compañía, de mi empresa en Spotify, pues hoy vamos a ver una herramienta que justamente es de los propios dueños de Spotify. que es Ad Studio Spotify, para poder hacer campañas publicitarias y ampliar, tener otra plataforma. De hecho, ya vamos a entrar en detalle, pero no les digo más, no les digo más. En todo caso, invitarles también a que visiten la Academia de Katiamán.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online. Ya saben, más de 18 cursos. Y claro, hoy quisiera compartirles que tienen que ver el curso de Facebook Ads, cómo crear tus campañas en Facebook, esta otra. Hay que recordar que ahora hay dos grandes y que Spotify, que es la que vamos a ver, quiere entrar como tercera, ¿no es cierto? Por un lado tenemos Google y por otro tenemos Facebook. Estas dos grandes plataformas para lanzar campañas publicitarias, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver de Spotify cómo entrar. Pero, ojo, dentro de la Academia ven los cursos para que a través de este curso de cómo crear una campaña en Facebook Ads, puedas llegar y segmentar directamente a este nicho de mercado. Esto es lo bueno de Facebook, que te permite segmentar claramente, bueno, habrán casos muy puntuales que sea muy difícil la segmentación, pero en la mayoría de casos te permite, te deja, puedes estimar. Incluso esto ayuda a las audiencias de Facebook para hacer una validación de ideas, de validación del tamaño de tu nicho. También es importante revisar. Entonces, y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a revisar ahora cómo crear una campaña en Spotify. Y claro, esto viene de la semana anterior que se acuerdan que habíamos hablado de que sí hay cómo crear campañas en Spotify. Bueno, habíamos visto los pros, los contras de cómo este Spotify quiere lanzarse, hacer la tercera plataforma después de Google y de Facebook para hacer branding, para que la gente haga branding, conversión. Entonces, vamos a ver y hay una plataforma que se llama adstudio.spotify.com. Ya vamos a ver beneficios, cosas. Esto es súper importante. En todo caso, les voy a compartir un poco la pantalla para que vean igual conmigo cómo está la plataforma. Déjenme ver, aquí comparto, comparto. Google Chrome. Así que ahí estamos. Ven, ven, ven. Entonces, aquí pues tengo adstudio. Vamos a cerrar, cerremos, cerremos, cerremos. Por favor, cerremos y nos quedamos con Create Your Audio Ad, ¿no es cierto? Un anuncio de audio. Ya vamos a ver que también puede ser de video. Pues, bueno, ¿qué te dice? Puedes crear un anuncio de audio desde cero, ¿no es cierto? Y aquí, mira, incluso vamos a reproducir un ratito este video. Entonces, ahí dice, ¿cómo crear un anuncio? ¿No es cierto? Bueno, aquí está en, vamos a bajarle un poquito para que se escuche más bajito. Claro, aquí te dice, bueno, tienes varias ideas e intentos de cómo crear la campaña, qué música, qué te demoras, qué cuánto tienes que pagar porque te creen un audio. Y claro, ellos te dicen, mira, aquí tú puedes escoger desde una librería, actualizar un track y te facilitan, ¿no? Son melodías súper prácticas con estos ya expertos en el tema de creación de audio para que, pues, vaya ritmo, ¿no es cierto? Recordar que estamos en una plataforma de audio, entonces, mira, se crea el punto web y luego, pues, escribe un script, ¿no?, que dice que lleve para que tú puedas crear ese audio y sea exactamente a lo que tú quieras conseguir. Te dan tips, te dan temas de inspiración para ver cómo encajas. Tienes que escoger el idioma, de ahí tienes que grabar justamente cuál va a ser el CTA, ¿no es cierto? Cuál va a ser la invitación, cuál va a ser el llamado de acción, esto es importante. Y claro, después de esto, incluso tienes la posibilidad de mostrar o decir, mira, visítanos o más información en vídeo. Y, este, guardarlo, guardar el audio y aprovechar, ya está listo. Aquí la gente ya se pone contenta porque ya está listo el audio. Y después puedes compartir tu historia y hacer que esta sea una campaña que llegue a todas aquellas personas que están escuchando en ese momento Spotify, ¿no es cierto? Entonces, esto, mira lo que te dice. Y esto es importante, ¿no? Bueno, aquí te pone incluso algunos ejemplos como esta empresa Compassion Canadá consiguió hacer que durante estos cortos entre música y música invitaban a que la gente dé una donación para un niño necesitado que dijo que tuvo muchísimo éxito. Y aquí hay más, ¿no? Incluso, mira, aquí puedes, va, ya vamos a ver que se puede reproducir el anuncio en audio y en vídeo. Y claro, cuando la gente aquí está en Spotify Packs, puede ver la publicidad que tú estás ahí, ¿no es cierto? Incluso esto pasa, dice, ¿no estás seguro de qué decir? Bueno, que primero, y aquí te da como un tema, ¿no? Te dice, puedes presentarte primero, luego personalizarlo, y ojo, después el llamado a la atención, ¿no es cierto? Esto es como unos tips que ellos dan. ¿Qué más teníamos por acá abajo? Aquí ya te dice crear el anuncio. Y claro, cuando tú dices, bueno, aquí está, esta también me parece interesante, es una herramienta de voz off gratuita, que te permite justamente, ¿qué es lo que quieren ellos? Facilitarte la posibilidad de que no sea difícil para ti crear un spot publicitario en audio, y también en vídeo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí está otra vez el ejemplo, no sabes qué decir, esto es importante. Vámonos al inicio, y aquí en el inicio, sé parte de la banda sonora, y también, claro, deben tener bastantes audios, y esto es interesante. ¿Qué te dicen? Te dan tres pasos. Crea el anuncio, cuéntanos qué estás promocionando, te dice, establezca su orientación y presupuesto, cree o agregue su creatividad, y aquí interesante, ¿no? ¿Qué quieres promocionar? Pues música, este, música relacionada a un artista en Spotify, puede ser, y aquí creo que todos los cantantes se apalancan mucho de hacer promociones de sus discos de música, o si no, y en este caso para nosotros sería para aquellas empresas que quieren lanzar un, o brandear tu marca, un producto, una organización, es acá, entonces deberíamos escoger esta, ¿no? También te va a decir que escojas el segmento, ¿sí? Que adiciones el segmento, por intereses, o algún contexto en tiempo real, por ejemplo, puede ser aquellas personas, muy seguramente, les cuento, les confieso que yo no he hecho ninguna campaña por aquí, me llama mucho la atención, ya vamos a ver, hay una parte que dice mínimos, ya vamos a ver si nos deja hacer, que posiblemente sea aquellas personas que solo están conectadas, desde móvil, en Spotify, compárteles, o solo las que están escuchando Spotify en el reproductor de su PC, también, ¿sí? Y aquí también te dice qué formato puedes hacer, y hay tres tipos, el audio, que solo va a ser que te escuchen, que sería cuando termine una música, una canción, entra tu publicación, tu anuncio, en audio, o un video landscape en formato horizontal, o en portrait en formato vertical, ¿no es cierto? Otra de las cosas que también, ellos dicen, ¿por qué debes anunciarte en Spotify al estudio? Tu público objetivo está aquí, habría que ver, si es que tu público objetivo está aquí, esto es importante, bueno, cuando hacemos yo como consultora de marketing digital, siempre hacemos el avatar del cliente, hay que se cuenta bien, habría que validar si este cliente realmente está aquí, que puede ser que sí, por ejemplo, acá, en Ecuador, un target medio alto utiliza Spotify, no es tanto, en otros países es mucho más, pero está ahí, es una posibilidad, ¿no es cierto? Y aquí te da datos, ¿no? 163 millones de oyentes activos con publicidad, mensual, utilizan Spotify para reproducir sus vidas, podemos ayudarlo a llegar a la audiencia, ¿qué más le importa? Aquí hay un 1 que dice el 31 de marzo del 2020, bueno, este me imagino que debe ser una referencia, a ver si hay más acá algún dato, no, no sé qué querrá decir ese 1, de ahí, o este dato seguramente estará solo hasta el 31 de marzo. ¿Qué más te dice? Es una solución eficiente para cualquier presupuesto, y aquí miran, dice, el presupuesto mínimo es de solo 250 en su modeda local, y la plata, es decir, por ejemplo, acá en Ecuador sería mínimo 250 dólares, no le encuentro muy mínimo, o es una brecha para muchos negocios hacerlo por acá, y la plataforma es de autoservicio, comience en minutos, es decir, que la plataforma te dice que tú mismo lo hagas, no te va guiando, te va dando los pasos, ya vimos que te puede dar bastante material en audio, este, te va, te ayuda con tips, ideas, con que te inspires, busques de pronto ejemplos de cosas para que tú mismo lo hagas. Dice, comience en minutos, ponga sus anuncios en vivo desde manera, desde una manera simple y rápida, realice ediciones y vea informes, su anuncio se entrega en el momento adecuado, esto también sería interesante, pues decir, no sé, yo quiero que, si sé que mi avatar de persona, o mi nicho está escuchando siempre, me enfoco de pronto a aquellas personas que, ejecutivos, que sé que van a ir, tienen una hora de 7 a 8, hasta que entren, porque manejan, hasta que vayan de sus casas a el trabajo, ahí manejan, y ahí escuchan, pueden escuchar, pues ahí podría ser, entonces yo podría segmentar aquí mi anuncio, decir que yo quiero que salga de 7 a 8, no más, o de pronto sí, de 7 a 8, o un rango, desde las 6 hasta las 9, aprendo un poco, y de ahí desde las, me invento 5 y media, hasta las 7 de la noche, que sé yo, podría ser, pero esto, ojo, es importante saber cómo funciona tu nicho de mercado, ¿no? Igual te dicen, ¿estás seguro cómo hacer el anuncio? Nuestros artistas de doblaje están a la espera, mira, ¿cómo comenzar? Es tan fácil como hacerlo, re, ni, y claro, aprende más, aquí está, cómo crear un anuncio desde cero, que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Así que, pues bueno, estamos andando, yo realmente no la he hecho todavía, me parece que 250 dólares limita, para que, este, muchas empresas, podamos, dejarlo compartir, para que muchas empresas, este, se lancen por el tema de hacer una publicación en Spotify, 250 dólares como mínimo, bueno, tomando en cuenta que no van a recurrir a alguien para que les ayude, y van a tener un gasto de gestor o algo, pero bueno, es una opción, aquí estamos presentando aquellas opciones que pueden ser interesantes a la hora de buscar otro canal para llegar a este cliente, y recordar que el tema del Spotify está creciendo, los podcasts están creciendo un montón, donde se recuerdan que también podíamos decir, mira, puedes crear tu contenido inbound, y hacerle sonar, de hecho, este podcast también lo pueden escuchar en Spotify, y varios podcast shares, entonces también podría ser una opción que puedas publicitar por ahí, que resulte de pronto un poco caro, quién sabe, yo por lo general lanzaría más bien una campaña publicitaria, para promocionar mi podcast en Facebook Ads, y no desde Spotify, bueno, habría que ver, en todo caso, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado, mil, mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, con otra entrevista, no se la pueden perder, ojo, atención a todos los e-commerce, acá en el Ecuador, una nueva forma de integrar las pasarelas de pago, en su página web, así que no se la pueden perder, un fuerte abrazo, se los quiere mucho, nos vemos, chao, chao. Chao.